Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News En el video del día de hoy voy a hablar de un tema que estuvo dando vueltas el fin de semana Un tema del cual se armó mucho revuelo que es los exclusivos de Playstation llegado a PC La verdad es que quería evitar hablar de este tema porque realmente no me interesa mucho Porque no lo veo como una noticia Pero como hay muchos medios que si lo vieron como una noticia Como una posibilidad de hacer videos o notas que la gente leyera Aprovecharse Ay me agarró una tos Me agarró una tos Decidí dar mi opinión al respecto y ponerme a investigar un poquillo más Para traerles a ustedes quizás una opinión un poco menos partidaria De lo que está sucediendo y lo que comunicó Sony Así que amigos y amigas de eso trata el video del día de hoy De los juegos de Playstation llegando a PC y de Sony ampliando la cantidad de estudios Con los que va a trabajar en los años venideros Pero antes de comenzar con el video como siempre te voy a sugerir que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna noticia sobre Playstation 5 y Xbox Series X Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Por si no lo sabías o estuviste un poquito desconectado de internet estos días Yo te pongo al tanto rapidísimo Este fin de semana vio a la luz un reporte financiero Destinado a los inversionistas y accionistas de Sony Emitido por la propia Sony En donde la compañía afirmaba que en el futuro Van a intensificar la migración de juegos exclusivos de Playstation a PC Para incrementar las ventas obviamente Cabe destacar que la noticia surgió de este informe Informe que está destinado a los inversionistas Es un informe que todos los años las compañías emiten Diciendo como les fue a la compañía Cuanto dinero ganaron Cuantos estudios tienen Que proyectos tienen y demás Porque el objetivo de estos informes Es atraer nuevas inversiones Y que los inversionistas que ya están dentro de la empresa No se vayan o no vean riesgos La cuestión es que en este informe hay una afirmación por parte de Sony Que causó muchísimo revuelo en YouTube y la prensa de videojuegos Ya que en un párrafo del informe Sony comenta que tiene intenciones de migrar juegos First party a PC para ampliar sus posibilidades económicas El reporte es larguísimo Tiene 62 páginas Y dudo mucho Y dudo mucho Que todos los que hicieron videos sobre esto Y todos los medios que dieron la noticia De que Sony se va a quedar sin exclusivos Dudo mucho que hayan leído las 62 páginas Yo voy a ser sincero con ustedes Yo no leí las 62 páginas Hay muchísimo material Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que ustedes mismos visiten la fuente Leí lo principal y lo que está relacionado con juegos Con cine y con música Porque también me interesaba Pero aquí abajo en la descripción Como ya dije les dejo el informe completo Para que ustedes lo puedan leer Y puedan dar su propia interpretación De todo lo que dice Sony Bien, en el reporte se hablan de muchísimos planes Y propuestas para llevar a los accionistas de Sony A ganar dinero Ya que este es el objetivo de este informe Convencer a los accionistas De que van a ganar más dinero Partiendo desde una mayor vinculación Entre películas y juegos Hasta ampliación en la adquisición de estudios En las diferentes ramas En las que trabaja Sony Música, películas y videojuegos El informe se refiere En cuanto a producción de contenido A estas tres ramas De la que más nos interesa Obviamente son los videojuegos A mí también me interesa la música Pero hoy hablamos de videojuegos En ese informe La gente de Sony Y le comenta a sus inversionistas Y futuros inversionistas Que la migración de juegos Exclusivos de Playstation a PC Será con el fin de promover Un mayor crecimiento En la rentabilidad de la compañía Explorando expandir El ecosistema de Playstation Con juegos first party a PC Esto es textual Lo que dice el informe No dice que todos los juegos De Playstation van a estar en PC No dice nada De todo lo que se inventaron Los demás medios Dije que no iba a hacer más videos De descargos Este no es un video de descargos Estoy Me voy a concentrar en la noticia Te lo juro Bien No lo estoy poniendo al lado de nadie No estoy defendiendo a Sony No estoy Nada No estoy diciendo nada Que no sea lo que dice En este informe Entiendan amigos Que es un informe financiero Y el objetivo de este informe Es convencer a los accionistas A los inversionistas De que su dinero Estó en buenas manos De que están creciendo De que la empresa Busca nuevos horizontes Y de hecho estos nuevos horizontes Están siendo alcanzados Durante todo el año Estuvo Sony poniendo juegos Exclusivos de Playstation en PC Esto no es una novedad O sea No No sé wey No sé Bueno no 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 Pero sigamos Porque el tema tiene para más Y luego en el final doy mi conclusión De la misma manera Tanto en música Como en cine Sony utiliza este reporte Para contarle a los inversores Los inversionistas Los estudios que se fueron adquiriendo Y también aprovecha Para comentar Que están en planes De adquirir más estudios Especialmente en materia De videojuegos Esto como bien Dijimos antes Es para retener A los inversionistas Y para mostrarles Que hay un proyecto A futuro Y que se está invirtiendo Dinero Y todo lo demás En cuanto a Sony Como compañía Acaba de destacar Que estos sujetos Se encargan De hacer muchísimas cosas No solo hacen videojuegos Sino que hacen películas Hacen música Hacen televisores Celulares Hacen consolas de videojuego Hacen muchísimas cosas Si bien nos estamos Centrando en la parte De contenido El informe Es muy interesante Si te interesa un poco Saber datos Sobre la compañía Y si no te interesa No lo leas Es muy largo Es muy largo De verdad La cuestión Es que también En el informe Se habla de expandir El ecosistema De los videojuegos Haciendo más películas Sobre videojuegos Ya sabemos Que tenemos en puerta La película Uncharted Hay proyectos Para las sofás Hay muchas cosas Que se están planeando Hacer Para expandir un poco El mundo De los videojuegos A otras ramas Dentro De la misma Sony Entonces en este informe Sony le dice A los inversionistas Quédense tranquilos Que estamos buscando Más estudios Para desarrollar Más títulos First party Para enriquecer El ecosistema Hablan de la competencia Con el resto De sistemas Hablan de la competencia Con PC Y dicen que bueno Que ellos Están a la búsqueda De expandir La cantidad De estudios Que tienen Eso Es Humo Y si La verdad Que si Porque las compañías Siempre están A la búsqueda De expandir Los estudios Con los que trabajan Eso está bien Hay que decírselo A los inversores Amigos y amigas Yo sé que hay muchos De ustedes Preocupados Por estos temas Y que están evaluando Que consola comprarse Donde van a gastar El dinero Y dudan Y tienen su atención Puesta en este tema Y quizás los titulares Que estuvieron sacando Algunos medios O algunos youtubers Resultan confusos Y los ponen En un lugar Donde no saben Que comprar Y están dudando Si va a haber Realmente motivos Para comprar una consola O no Playstation No se va a quedar Sin exclusivos Todos los exclusivos De Playstation No van a salir En PC Pero si Hay que tener en cuenta Que Sony Está viendo con buenos ojos Esto de migrar Los juegos a PC Y no es que Se haya dado cuenta Ahora Y diga Ay mira Que interesante Poner juegos en PC Lo viene haciéndose Un montón Amigos Lo viene haciéndose Un montón O se olvidan Que Silent Hill Era exclusivo De Playstation 1 Que Metal Gear Era exclusivo De Playstation 1 Que Crash Bandicoot Era exclusivo De Playstation 1 Por Dios No No significa Que Playstation Se vaya a quedarse Exclusivos Así como El Game Pass No significa Que no haya motivos Para comprar Una Series X Los motivos Para comprar Las consolas Siguen existiendo Y saben Cual es El principal Y absoluto Motivo Para comprar Una consola Que su precio Es el de una Cuarta parte Que una PC De las mismas Características Entonces Con lo que Me cuesta Comprar Una PC Yo me compro Cuatro consolas Y es así Si yo quiero Armar un PC De las características De Series X O de Playstation 5 Voy a gastar Entre 3 y 4 veces Lo que valen Las consolas Entonces Importa Que Game Pass Ponga Todos los juegos De Series X En PC El que tenga PC Tenga PC Y mejor Que sea feliz Y que pueda jugar Los juegos Sin tener que Comprar Una Series X Importa Que los juegos De Playstation Migren a PC El que tenga Una PC Gamer Que pueda jugar Los juegos De Playstation Mejor Así somos Más Los que podemos Compartir Los mismos Títulos No Importa El que está Con la cabeza Clavada En Playstation Va a comprar Un Playstation No le vas a cambiar La cabeza Para nada Y el que está Con la cabeza Clavada En Comprar Series X Va a comprar Series X Y no le vas a Cambiar la cabeza Para nada Y luego Hay un montón De gente Como yo Que tiene su PC Gamer Ahí Armadita Y que juega Juegos en el PC Gamer Y que va a comprar Su consola Igual porque me gusta Está sentado En mi Puff Viendo mi tele Jugando mi consola Porque me gusta Entonces No es malo Es muy bueno Está super chido Yo quiero que Amigos míos Que juegan PC Puedan jugar Títulos que quizás Yo tengo en el Playstation Van a llegar El primer día Y en el primer momento Y no vale la pena Comprarse El Playstation 5 Creo Que no vale la pena Comprar ninguna De las dos consolas Hasta no tener Más información Esta información Que acaba de salir Es interesante Hay que tomarla Como es Como un informe De Sony Para sus Inversionistas Y que revela Planes Que tiene la compañía A futuro Entonces Quizás Esto Le quita un poco De interés Al Playstation 5 Para un porcentaje De la población Para un porcentaje Para el porcentaje Que tiene Quizás 1500 o 2000 dólares Para armar un PC Competitivo Con las consolas De nueva generación Pero esa persona Que tiene ese dinero Si quiere el Playstation Compra el Playstation Si quiere el Series X Compra el Series X Esta es mi opinión Sobre este tema Particular Que acaba de salir Este fin de semana Y que todo el mundo Está haciendo titulares Sobre esto Así que bueno Yo también voy a ser titulares Sobre esto Pero menos tendenciosos Amigos Me gustaría leer Su opinión Aquí abajo Y que me digan Si realmente El hecho de que Los juegos De Series X Vayan a estar en Game Pass A ustedes Les cambia Las ganas De tener una Series X O el hecho De que juegos Exclusivos Del Playstation Vayan a estar en PC A ustedes Les cambia Las ganas De tener un Playstation 5 Quiero leerlos Aquí abajo En los comentarios Con sinceridad Con respeto Como siempre Y bueno Quería dar mi opinión Y no No se confirmó Que todos los juegos De Playstation 5 Van a llegar a PC Como dice Sassel Si wey Lo terminé nombrando Es que ya Tenía que nombrarlo Ya no lo No lo trago más A ese wey Pero si Si significa Que quizás Comprar un Playstation 5 En el futuro No resulta tan interesante Para un porcentaje De la gente Que tiene el dinero Para comprarse Un PC Gamer Amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Te haya informado Te haya entretenido Y todo lo demás Aquí al costado Te dejo otros videos De tecnología y gaming Que te van a gustar Y te van a interesar muchísimo Como siempre Recuerda suscribirte Activar la campanita Y regalarme un buen like No se preocupen tanto Por titulares Y cuando haya dudas Realmente Sobre algo Pues hay que acudir A la fuente Y estudiarla Esa es la reflexión Del día de hoy